Según el Ministerio de las TIC, en Colombia existe una gran brecha digital, principalmente entre zonas urbanas y rurales. Incluso en los centros urbanos, los hogares que tienen acceso a internet representan solo el 66,6%, mientras que en las zonas rurales la conexión a este servicio es solo del 27,5%. Y sí, los departamentos en donde menos se hace uso de los dispositivos tecnológicos son Baupés, Amazonas, Choco y Bichada, al igual que el uso del servicio de internet, donde entra en el Raikin Guainía. Y es que, según este estudio, la principal razón por la que las personas no utilizan internet es porque no tienen un dispositivo para conectarse, seguido por el costo del servicio. Y de hecho, en este punto, logra evidenciarse una brecha bastante amplia en lo que tiene que ver con los servicios que prestan las entidades del gobierno. Y es que, mientras que casi 4 millones de personas que viven en las cabeceras del país lograron realizar trámites con el estado a través de sus páginas, en la ruralidad solo lograron hacerlo unas 241 mil personas. Y el DANE también evidenció que el servicio de internet está más extendido en hogares de clase alta y media que en los hogares pobres, así como el hecho de que en el 87% de la clase alta se reporta tener al menos un computador, mientras que el 76% de los hogares pobres no tienen ni siquiera uno. Ahora lo que busca el gobierno Petro es crear una alianza alternativa en la que las juntas de acción comunal participen en la instalación de fibras ópticas en su propia comunidad. De hecho, así lo planteó el senador Wilson Arias. En su crítica de la criticadera, la oposición pretende criticar la propuesta de Gustavo Petro de que las juntas de acción comunal participen de la instalación de las redes de fibra óptica en su propia comunidad. Propuesta que tiene importantes réditos sociales porque distribuye recursos que inclusive ayudan a activar la economía. No ocurre lo mismo que con los contratos que adelantaba Karen Adudinen, por ejemplo, con centros poblados para la conectividad de la zona rural, en cuyo caso se perdieron 70 mil millones de pesos. Recuerden ustedes. Pues bien, en esta oportunidad no solamente tiene ese efecto positivo, sino que con toda seguridad las obras serán mucho más transparentemente ejecutadas que cuando lo ejecutan el grupo de los chartan afectos al anterior gobierno y a la oposición. Pero según la oposición, el presidente Petro dijo que él había propuesto que fueran las juntas de acción comunal las que se encargaran de colocar el servicio de internet. Control al internet ancestral. Sí, ahora el presidente Gustavo Petro va por las empresas prestadoras del servicio de internet y de telefonía celular. Pero esto hay que aclararlo. Y es que, tal como explicó el presidente, para empresas como Claro, Movistar o Une, no hay una ganancia monetaria al brindar el servicio en las zonas rurales, pues no hay mucha demanda. Y esto es comprensible, pues nadie trabaja para no ganar. Pero es esta misma realidad lo que impide que se instalen las redes en estas zonas y la brecha en acceso a la información seguirá expandiéndose. La solución, según Jorge Negrete, presidente del Grupo de Política y Derecho Digital, es primero que se disminuya el precio de la instalación del servicio, cosa poco probable. O segundo, que haya un trabajo mancomunado con las alcaldías y gobernaciones. Es justamente una estrategia que va en concordancia con las palabras de Petro. De no ser así, las empresas privadas le seguirían negando el acceso a internet a las comunidades en zonas rurales. Pero si las empresas privadas no lo van a hacer porque no es rentable para ellos, entonces, ¿cómo se les brindará acceso a internet a las zonas apartadas del país? Pues bien, la oposición inteligente desde su privilegio, con personajes como Daniel Briseño, salieron a decir que, según Petro, la fibra óptica a internet no debería ser instalada por Claro, Movistar o empresas especializadas, sino por las juntas de acción comunal. Y el medio Enter.com dijo que Petro le da un portazo a Claro y Movistar en las juntas de acción comunal y que este servicio no debería ser instalado por compañeros como Claro, Tigo o Movistar. Pero el presidente respondió, ¿qué ganas de tergiversar, señores Enterco? El que organizaciones populares puedan poner redes de conectividad o energéticas no excluye a los otros operadores. Dejen de decir cosas que no he dicho y ellos mismos le dan respuesta a la problemática. Pues en forma de disculpa, Enter.com le contestó, señor presidente, atendemos su observación y preguntamos, ¿lo que usted propone es que las empresas proveedoras de internet trabajen en colaboración con las juntas de acción comunal para ampliar el servicio de internet comunitario? Y sí, es justamente eso, pues mientras en 2021 países como Uruguay y Chile registraron 32 y 21 usuarios nuevos a banda ancha por cada 100 personas, en Colombia solo fue de 16,37. ¿Puede la comunidad organizada prestar servicios de instalación de redes de fibra óptica y el SENA cómo podría contribuir? Claro, Wilson, el SENA puede contribuir formando estos jóvenes de las comunidades para la instalación de las fibras ópticas a través de cursos de formación complementaria muy sencillos para habilitarlos en la conectividad de esos o conexiones de esos cables de fibra óptica, instalación del cable y conexión mecánica. Luego podemos ir profundizando cursos más complejos como instalaciones a través de fusión de fibra óptica y para ello también podemos seguir con cursos técnicos y tecnológicos en actividades más complejas y más completas de la configuración de todos los equipos que requiere una comunidad o una locación determinada. Eso lo podemos hacer. Wilson, también podemos apoyarlo a través de cursos de emprendimiento para que ellos se puedan organizar y hacer una startup con ello a través de cursos de emprendimiento digital, comportamiento emprendedor, pero hay cursos de técnicos de emprendimiento. Para emprender hay que estudiar bastante y es importante, digamos, prepararse para ello. Bueno, muchas gracias. De modo que, en conclusión, la comunidad sí puede contribuir al país con estas instalaciones. Abrazo grande para todas y todos.